Entonces, bueno, una vez cubiertos estos requisitos iniciales y comentados cuál es la dinámica de trabajo, pues desearles nuevamente una cordial bienvenida a todos y todas. Espero que sea un espacio enriquecedor de intercambio de opiniones, de experiencias sobre lo que han trabajado hasta el momento y que, bueno, pues realmente la tecnología, educación, vemos cómo ya tienen algún tiempo de estarse acompañando, sin embargo, con lo sucedido en este contexto de la emergencia, contingencia sanitaria, pues ha habido todavía una exploración mucho más cercana y amplia en esta relación educación-tecnología. Así que, bueno, voy a ceder el micrófono a Jacqueline Morales Hernández con su trabajo Educación a Distancia y Enseñanza de la Literatura, la propuesta de un curso en línea sobre el estoicismo en el siglo de oro. Adelante, Jacqueline. Gracias, buen día a todas y a todos, es un gusto. Bueno, como mencionaba, el trabajo deriva de mi tesis de licenciatura. Yo soy egresada de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y entonces, noté que durante la pandemia, la tesis surge un poco antes de la pandemia, pero también trabajó a la par de la pandemia, noté que muchos cursos de literatura empezaron a migrar a la modalidad, digamos, de la modalidad presencial, migraron a virtual. Sin embargo, eran más bien como clases sincrónicas, en las que, como yo en este momento, alguien hablaba frente a otros. Y eso tenía ciertas limitantes, ¿no? Desde lo clásico, que no hay internet, que no hay conexión, que cualquier situación, hasta que en realidad, pues, si nos ponemos un poco rigurosos, pues eso no era educación en línea como tal, ¿no? Porque simplemente era alguien hablando frente a cámara. Y lo que propone mi tesis de licenciatura es establecer una metodología un poco más puntual sobre cómo podrían diseñarse e implementarse estos cursos. Específicamente lo que propone es una planeación didáctica de cinco unidades temáticas, en la que demuestre cómo se podría hacer en la plataforma Classroom. Como tal, para el trabajo de la tesis se revisaron las definiciones de educación a distancia, los conceptos de planeación didáctica, de diseño instruccional, de diseño curricular, y cómo esos conceptos pedagógicos podían aplicarse a la enseñanza de la literatura. Para así diseñar este curso y otros que se puedan diseñar, ¿no? El tema que elegí es sobre siglo de oro, sobre una corriente de filosofía estoica, cómo se ve en la literatura. No obstante, lo que propongo en la tesis es que en realidad podrían hacerse sobre cualquier otro tema, ¿no? Incluso sobre lingüística o edición, porque en mi carrera lo que pasa es que a veces cuando te especializas tanto, te cuesta como ver ciertos temas. O quisieras saber un poquito más, pero no te da tiempo, ¿no? Por ejemplo, ver dos siglos de literatura en dos semestres, en 16 clases, es muy difícil, ¿no? Entonces, la intención es que la educación a distancia ayude a complementar la formación académica de los alumnos. Porque, como sabemos, creo que todos los que estamos acá y todas, pues la educación a distancia tiende a ser flexible, tiende a ofrecer otras ventajas que no ofrece la educación presencial. Como marco de referencia, pues, tomé a varios autores, por ejemplo, para como a García Aretio, también tomé a especialistas en siglo de oro, como Bluer, como Hitchinghausen, como Avillán, y también tomé a, sobre todo, a expertos en planeaciones didácticas. El objetivo, repito, al final era establecer pasos que ayuden a que la literatura tenga cada vez más espacios en la educación a distancia, porque desafortunadamente no tenemos suficientes, ¿no? Por lo menos no en México. Casi siempre son cursos en los que alguien, un experto habla frente a cámara, pero eso no permite, por ejemplo, medir el aprendizaje esperado, ¿no? O establecer estrategias, o establecer metodologías. Entonces, lo que se pretende es llegar a ese punto. Por supuesto, también se pretende en algún momento implementar el curso, ¿no? Para demostrarlo. Podría decir que ya he probado la metodología en otros cursos, pero son más bien de investigación documental, y me queda pendiente la tarea de hacerlo en el siglo de oro. Pero bueno, en resumen, porque sé que es como mucha información, lo que propongo en mi texto y por ahí en el videito, es una planeación didáctica estructurada en unidades, en la que se pueda hacer como una especie de modelo que yo propongo a partir de otras metodologías hacia otros autores para hacer cursos de literatura o de lingüística que sirvan para complementar la formación de licenciatura y también para la divulgación en general. Creo que ya estoy en tiempo. Sí, creo que ya. Entonces, por mi parte sería todo de momento. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline, por compartir esta experiencia en el diseño de cursos en el área de literatura. Y bueno, en algún momento al final de las presentaciones tendremos el tiempo para recopilar, regresar y consultar más a detalle esta experiencia. A continuación, continuamos con el trabajo titulado Nuevas perspectivas para la enseñanza de la geografía en la pospandemia por Rafael Ernesto Sánchez Suárez, Eva Citlaly Jiménez Rodríguez y Paola Gabriela Cueto Jiménez. Adelante. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Nosotros estuvimos trabajando con con estas perspectivas para la enseñanza de la geografía en la pospandemia. Particularmente, como vieron en el video, nosotros hablábamos de una enseñanza remota de emergencia o aprendizaje remoto de emergencia que fue en el que estuvimos trabajando todas y todos durante los dos años anteriores. Sin que ello implique, como mencionó Jacqueline, que haya sido una verdadera educación a distancia. Nosotros pudimos advertir la dependencia hacia los recursos relacionados con la comunicación y que se evidenciaron diversas diferencias sociales y económicas del alumnado, la experimentación de una profunda sensación de aislamiento y sobre todo y sobre todo que además como docentes tuvimos que asumir un rol de expertos en el uso de herramientas tecnológicas, pero que a menudo teníamos pues diversos problemas centrados sobre todo en cuanto al soporte técnico necesario. además, creo que en este momento tenemos que plantearnos cómo queremos que sea la educación que estamos impartiendo ya sea de manera presencial, a distancia o bien de manera híbrida y para ello utilizamos un modelo que es el modelo SAMR S-A-M-R que significa sustituir, aumentar, modificar y redefinir y en el video se explica en qué consiste cada una de las fases que lo conforman pero hicimos también un ejercicio como para aplicarlo a las asignaturas de geografía en el modelo de sustitución solamente nos enfocamos a trabajar con mapas digitales o juegos para memorizar capitales que es como una de las cosas tradicionales que se utilizan en geografía en el aumento es generar mapas utilizando plataformas ya existentes como Google Maps que los alumnos marquen puntos en ello en la modificación donde ya viene una realmente una transformación de la educación geográfica pues básicamente hablamos del análisis de mapas digitales de diversas fuentes o bien del uso de Street View para analizar los espacios para analizar cómo se dan las diferencias en los contextos sociales urbanos rurales etcétera y en la redefinición es plantear que los alumnos elaboren sus mapas utilizando un sistema de información geográfica que es más complejo que implica un mayor conocimiento tecnológico y pues bueno evidentemente esto requiere también de una mayor capacitación de los docentes entonces básicamente nosotros en el video estamos proponiendo el uso de tres elementos que pueden ser englobados dentro de las tecnologías de información geográfica que se llaman TIG y estas herramientas pues básicamente nos sirven para desarrollar la capacidad de pensamiento espacial el conocimiento geográfico y sobre todo la ciudadanía espacial en todos los niveles educativos entonces Paula les va a comentar brevemente pues en qué consisten estas tres herramientas que se propusieron Sí, bueno buenos días pues en el video incluimos algunos ejemplos de cómo podemos utilizar estas herramientas de tecnologías de información geográfica y una de ellas es el uso de Google Maps para un ejercicio de interpretación del paisaje y entonces bueno ponemos al chico que visualice a partir de Google Earth pues su entorno que identifique algunos elementos cuerpos de agua caminos infraestructura urbana industrial en fin y que digamos esto lo pueda él ir relacionando con algunos aspectos estadísticos que tengan que ver con lo que está observando a lo mejor si lo ponemos a ver emplazamientos industriales pues que también después podamos analizar alguna cuestión que tenga que ver con producción o si lo ponemos a ver campos agrícolas pues también que analice algunos datos de producción en este sentido la participación de las agroindustrias otro ejercicio este finalmente es muy como visual a partir de que él interprete el paisaje otro ejercicio que hicimos fue utilizar también imágenes de satélite a una escala diferente a una escala un poquito más global como para que él pudiera percibir alguna cuestión que tuviera que ver con el calentamiento global con el cambio climático sabemos que uno de los indicadores a la mejor directos de esto pues es el aumento del nivel del mar y entonces propusimos un simulador de la NASA que es el dynamic map of sea level y bueno ahí también él puede hacer algunos juegos para crear algunos escenarios posibles de qué puede pasar con el aumento del nivel del mar sobre todo en las tierras bajas pusimos nosotros el caso de la península de Yucatán y también creemos que el uso de algún sistema de información geográfica básico como quantum GIS que es de código abierto también nos puede ayudar a que el alumno pues desarrolle estas habilidades que comentaba Ernesto y este nos permite además digamos de visualizar el entorno a partir de estos pues de estas imágenes y de esta cartografía digital relacionarlo con datos ¿no? y entonces que él pueda relacionar cuáles son los atributos asociados a ese camino cuáles son los atributos asociados a ese campo agrícola cuáles son los atributos asociados a esa localidad en términos de pobreza de marginación de producto interno bruto en fin ¿no? entonces estos son algunos de los ejercicios que nosotros propusimos y finalmente creemos que los recorridos virtuales pues también es una excelente manera en la educación en línea pues de acercar al chico a otras realidades ¿no? y entonces trabajamos por ejemplo un proyecto para la visualización de las favelas en río de janeiro y pues estas aplicaciones nos permiten tener una visión de la zona con una pues cobertura de 360 grados y nos ayuda mucho pues a que a que se familiaricen con el entorno y quizá cambiar estereotipos ¿no? de que de todo lo que han escuchado siempre de las favelas y que bueno puedan tener una visión distinta que ahí también pues pueden ser espacios de inspiración espacios de esperanza espacios creativos ¿no? entonces bueno si es mucho más trabajo si creemos que implica un reto pero pues nosotros proponemos que el uso de este tipo de tecnologías pues realmente enriquece mucho el proceso educativo ¿no? entonces bueno esa es básicamente nuestra propuesta muchas gracias muchas gracias muchas gracias por también compartirnos esta experiencia bastante interesante sobre el trabajo en el área de geografía el retomar este modelo del SAMR bastante interesante y bueno vamos dejando estas dudas estas consultas para el final por favor sobre estos temas que realmente han sido bastante interesantes y ahora vamos con la siguiente propuesta la siguiente presentación titulada el blog como alternativa en la educación híbrida por José Santos Tolosa Sánchez José Antonio Domínguez Hernández y Josefina Bárcenas López adelante el micrófono es suyo buenos días a todos ya nos habíamos saludado bien algo que este como experiencia tuvimos en este periodo de pandemia fue que pues nos nos enfocamos a la supuesta educación a distancia lo cual vamos en general nadie estaba preparado a asumir un curso trasladarlo a la etapa a la a la distancia estamos acostumbrados a la educación presencial y bueno lo que nosotros detectamos durante todo este periodo es que efectivamente los estudiantes como decían por ahí se aburrían en muchas ocasiones nosotros no sabíamos si estaban presentes o no ya que había una instrucción por parte de la institución que no exigiéramos que la cámara estuviera encendida porque invadíamos la intimidad o sea hablar y si realmente había una retroalimentación o había un aprendizaje significativo entonces algo que qué es lo que está en lo que estábamos pensando por qué no nosotros tenemos estudiantes del primer año en la carrera cirujano dentista sí y bueno la materia en la que yo estoy inmerso se llama metodología de la investigación entonces al inicio pues hablamos de método científico la construcción del conocimiento etcétera y de este nos daba nos 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 este empezamos a empezamos a nosotros a a ver qué podía suceder con este aprendizaje y entonces dijimos bueno si no tenemos la garantía de que le estoy doctor tolos curso disculpe se cortó un poco su audio entonces no alcanzamos a escuchar desde hace unos minutitos lo que estaba comentando podría repetir por favor ahí sí ahí ya ok bueno la idea del trabajo es que el estudiante con la experiencia de la educación si estaba presente o no nosotros veníamos en 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 Creo que se apagó su micrófono. No lo escuchamos. Bueno, parece que tiene algo de problemas técnicos. Entonces, esperemos a ver si se reincorpora. Si no, daremos paso a la siguiente presentación y después retomamos la presentación del doctor Toroza. Ah, ya está de vuelta. ¿A ver, ahí ya? Ya, mucho mejor. Entonces, como no sabíamos si el estudiante estaba teniendo un aprendizaje, tomamos la decisión de que ellos empezaran a trabajar los temas que íbamos a ver en el curso. ¿A través de qué? A través de un blog. Se les asignaba el tema y aplicando la metodología científica, iban construyendo ese blog con la intención de que empezaran a generar espacios de aprendizaje colaborativo entre todo el grupo. Al principio se mostraron un poco entusiasmados. Luego, ya cuando vieron, aseguraban que ellos conocían todos los aspectos de recursos de la web. Y a la hora que les empezamos a mostrar lo que era el blog, pues se vieron sorprendidos porque no conocían ese recurso. Entonces, ellos empezaron a construir los temas, los blogs de cada uno de los temas. Algunos demostraron bastante interés al grado que incorporaron video, imágenes, hicieron su guión siguiendo todas las indicaciones. Y algunos, pues un poco apáticos porque decían, bueno, a mí no me interesa, yo quiero aprender otras cosas, etcétera, porque no les llamaba mucho la atención. Entonces, consideramos nosotros que para poder resolver esta parte del trabajo a distancia, es algo muy complejo con los estudiantes. Porque el estudiante, en muchas ocasiones tenemos el aspecto de que hay información que nosotros damos y que no le interesa. Entonces, hay otra información que ellos esperan recibir. Entonces, tenemos que buscar la parte atractiva de todo esto. Entonces, una de las partes atractivas era que aprendieran a utilizar un recurso que se encuentra disponible en la web. Entonces, consideramos que el 40 o 50% del grupo, de los grupos que trabajamos, fueron 90 alumnos, alrededor de 50, consideraron que sí, sí les aportó este trabajo. Y aparte, generaron información que a ellos, en la búsqueda de esta información, pues indirectamente o directamente estamos generando ese aprendizaje que nosotros requeríamos y que al trasladarlo a un documento, pues ya quedaba más presente la información. Y esto lo pudimos evaluar a través de diferentes exámenes que se aplicaban durante todo el curso. Entonces, el trabajo va fundamentalmente dirigido a que hacer parte. Hoy en parte inicial, lo que nosotros hemos ido trabajando complementando es una ola virtual, una ola virtual que utilizamos durante la parte de la pandemia, que ya la tenemos construida. Entonces, hoy hacemos el apoyo, una parte del curso se desarrolla en el área virtual y otra parte en el área presencial. La asignatura es teórico práctica, entonces eso nos da posibilidad de trabajar en los dos espacios. Entonces, eso es un poco la idea de empezar a involucrar al estudiante, a participar más en la construcción de su conjunto y no solamente ser receptor de la información, como regularmente se ha dado. Y por ahí mencionaban que en la parte a distancia con todo, era trasladar la parte presencial a hacerla en línea. Lo que nosotros tratamos de hacer, inclusive las cuestiones que se aplicaron a los clientes. Gracias. Muchas gracias por la experiencia desarrollada en la licenciatura de cirujano dentista y aplicando estas estrategias de trabajo mediante recursos como el blog para poder desarrollar, construir un conocimiento en estudiantes que cursan esta licenciatura. Y bueno, ahora vamos al siguiente, al siguiente trabajo titulado Recursos educativos abiertos, metodología STEM y aprendizaje de la física en el segundo grado de la preparatoria Villanueva 2021-2022 por Yadira Percástegui. Adelante, Yadira. Hola, buen día a todos y todas. Voy a presentar. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Yadira Percástegui García. Actualmente soy estudiante en la maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Mi investigación tiene por nombre Recursos educativos abiertos, metodología STEM y aprendizaje de la física en el segundo grado de la preparatoria Villanueva 2021-2022. Bueno, actualmente en México y en el mundo se vive un gran cambio en todos los sentidos gracias a la pandemia que se atraviesa desde el 2020. Finalmente, una de las áreas que mayor transformación ha tenido pues es la educación y específicamente la forma de enseñanza-aprendizaje. Esta investigación surge a la necesidad que tienen las y los estudiantes de adquirir los aprendizajes significativos en la mayoría de las asignaturas, en este caso pues en el área de física. Para ello existe una prueba internacional llamada PISA, que es una prueba estandarizada que mide y evalúa los conocimientos, las habilidades y competencias del estudiantado para analizar y resolver problemas, manejar información y para enfrentar situaciones que se les presentarán en la vida adulta. Bueno, en esta prueba, lo que es México y específicamente Zacatecas, en la última prueba que se realizó en el 2018, arrojó resultados muy desfavorables, entonces en lo que es México y Zacatecas, ya que se encuentra en los últimos lugares, en lo que viene siendo ciencia y matemáticas, y es de aquí que surge la necesidad de cambiar esta forma de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ya la metodología de investigación nos dice que la experiencia que se comparte se desprende de un trabajo de investigación de maestría que se encuentra en fase de desarrollo, el enfoque que posee es de tipo cualitativo y se apoya del método de sistematización de experiencias para, a partir de la observación en conjunto con el diario de campo, que es para analizar, interpretar y reinterpretar de forma crítica los sucesos educativos, permitirá explicar el desarrollo de los procesos, así como los factores y variables que intervienen en ellos. Esto posibilitará replantear y corregir situaciones con la finalidad de mejorar la práctica educativa. La investigación utiliza tres grandes conceptos que son recursos educativos abiertos, enfoque educativo STEM y aprendizajes esperados. El primero es recursos educativos abiertos, que la definición empieza o comienza desde el 2002, que es cuando se acuña este término de recursos educativos abiertos, que nos, y hasta llegar a nuestros días, que la definición más actualizada es por la UNESCO en el 2020, que nos dice que son una oportunidad estratégica de mejorar el intercambio de conocimientos, la creación de capacidades y el acceso universal a recursos de aprendizaje y enseñanza de calidad. Esto quiere decir que son materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación, que utilizan herramientas apropiadas como las licencias abiertas para permitir su libre reutilización, su mejora continua y su adaptación por terceros con fines educativos. Después nos pasamos a lo que son los aprendizajes esperados, que surgen de la necesidad de incluir en el proceso formativo una planificación sobre los objetivos o resultados. Esto quiere decir que es lo que se espera que el alumno aprenda durante el proceso de enseñanza y depende de los contenidos temáticos que se aborden. Aquí es muy importante tener definidos los aprendizajes esperados, puesto que estos marcarán la pauta y la secuencia que se debe llevar en el transcurso del ciclo escolar. Como les menciona, la investigación trabaja con modelo educativo STEM aunado a recursos educativos abiertos. Primero que nada, STEM pues es un enfoque educativo de reciente creación, surge en Estados Unidos en 1900, utiliza lo que son estrategias muy dinámicas y muy activas como lo son el aprendizaje basado por proyectos, el aprendizaje basado por problemas, el método científico y la experimentación. Por sus siglas en inglés significan ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, que en conjunto aunado con los REA, en la asignatura de física, tienen como objetivo desarrollar en las y los estudiantes el pensamiento crítico, el pensamiento lógico-matemático, el desarrollo de habilidades, aptitudes, conocimientos, cualidades, competencias y destrezas para la vida. Con esto estaríamos llegando a lo que son los aprendizajes esperados en cada uno del estudiantado. Dentro de nuestros resultados tenemos que resultó más sencillo el trabajo con recursos educativos abiertos, el simulador, cuyo objetivo es facilitar la comprensión de los conceptos de ciencia y matemáticas, y las clases se volvieron más dinámicas y entretenidas. Primero que nada resultó más sencillo ya que al comienzo del ciclo escolar 2021 se trabajó en línea. ¿Qué ha pasado? Pues que cada uno del estudiantado tenía el recurso de lo que es una computadora, una laptop. Entonces esto facilitó la enseñanza de software de simulación, de plataformas, de aplicaciones de creación y de diseño para realizar las diferentes actividades que se plantearon al inicio del ciclo escolar y que se fueron modificando según las necesidades que tenía el estudiantado. Entonces esto fue muchísimo más dinámico, más sencillo, ya que no solamente veíamos lo teórico, sino que de lo teórico pasábamos a lo práctico por medio de simulaciones. Entonces estos ambientes de aprendizaje resultaron más comprensibles, más activos y muchísimo más interesantes para el estudiantado. Ya dentro de nuestras conclusiones tenemos que la aplicación de la metodología propuesta fue un reto en todos los sentidos, ya que principalmente el profesorado tenía que mantenerse en constante actualización, tenía que mantenerse estudiando para que ese conocimiento y poderlo transmitir a sus estudiantes de la mejor manera. Sobre todo cuando se pretende aplicar metodologías diferentes o distintas a lo que tradicionalmente se ha venido haciendo. Durante la aplicación de REAS con enfoque educativo STEM se observó que las y los estudiantes se adaptaron fácilmente a la forma de trabajo y que ponían mucho énfasis e interés por los temas vistos durante las clases. Al contrario del profesorado aquí, los estudiantes, como ya sabemos, traen ya el chip de la tecnología. Un minuto, Yadira, por favor. Y utilizar aplicaciones tan distintas, tan nuevas o tan diferentes, pues les resultó fácilmente esta adaptación. Entonces, esto sería todo de mi parte y les agradezco. Gracias, Yadira, por también compartir esta experiencia desarrollada en esta preparatoria en Villanueva, Zacatecas. Vamos con el siguiente trabajo, titulado Aplicación de simuladores en la enseñanza interactiva de la biología y las matemáticas por Paula Susana Lárez Jurado, Yadira Bárcena Maldonado, José Cosme Aguilar Bazán y Delia Vázquez Galicia. Adelante. Buen día. Voy a mantener la cámara apagada para eficientizar. Lo que queremos platicarles es que somos un grupo de profesores de biología y de matemáticas que en la búsqueda de recursos y herramientas para poder desempeñar nuestra labor docente durante la pandemia encontramos a los simuladores PET que para nosotros fueron recursos interactivos en la enseñanza y representaron un método para realizar demostraciones de temáticas que en la naturaleza tardan mucho tiempo. De esta manera hicimos que nuestros estudiantes fueran capaces de predecir un resultado de diversos experimentos, incluso antes de realizarlos. En el ámbito educativo, los simuladores son una alternativa innovadora y resultaron un gran apoyo para el desarrollo de habilidades de investigación, redacción y trabajo colaborativo, entre otras. El objetivo de nuestro trabajo fue generar un cartel para evidenciar que el estudiantado al interactuar con todas estas herramientas podían adquirir una mejor comprensión del curso de biología y matemáticas. Por otro lado, al interactuar diversas asignaturas a la vez, logramos un aprendizaje interdisciplinario y así de una clase tradicional pasamos a una clase interactiva y enriquecedora para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vincular los nuevos aprendizajes con las explicaciones que se dan en clase y la comprensión previa de un tema y llevarlo hacia la reflexión y que los estudiantes puedan identificar y consolidar problemas específicos tanto de la biología como la matemática fueron, digamos, algo interesante porque de esta manera nuestros estudiantes no nada más se estaban recibiendo, sino también tenían que ofrecer explicaciones al evento planteado, al problema que se estaba analizando. Entonces, los simuladores fueron un recurso pedagógico que acompañó a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, pero también a los docentes en el proceso de enseñanza. Los entornos virtuales nos permitieron estudiar biodiversidad local, evolución, incluso tratar de entender las interacciones entre las especies en ecosistemas y lo más interesante, usar las matemáticas para poder explicar algo que está sucediendo en la realidad. Fue un tanto complicado al principio, pero finalmente cuando los estudiantes empezaron a jugar y revisar los parámetros que se podrían controlar en la naturaleza, pues ellos fueron innovando. En este caso nosotros generamos un cartel y este cartel para los muchachos fue interesante porque representaron unos conejos cuya población iba disminuyendo o aumentando dependiendo los depredadores, el clima, etc. Entonces, fue como jugar a hacer la naturaleza para ellos y creo que para nuestro fin este trabajo fue algo interesante y creativo para los jóvenes. Y también para nosotros todo un reto porque ahí estaban las herramientas, pero pues antes no se habían utilizado en la presencialidad. Casi siempre se hacía un cultivo, por ejemplo, de moscas, de la fruta y se trataba de ver hasta dónde llegaba el crecimiento demográfico y ya. Hasta ahí llegábamos porque no podemos trabajar con otras especies, pues se tarda demasiado tiempo en observar una condición en particular de una especie mayor, ¿no? Por ejemplo, un mamífero en comparación con una mosca de la fruta. Sería todo. Muchas gracias, gracias por esta reflexión también sobre la importancia de los simuladores en educación, en este caso en las asignaturas de biología y matemáticas. Vamos con la siguiente presentación, que corresponde al trabajo titulado Wikipedia para conocer la biodiversidad de hongos del Parque Nacional El Chico Hidalgo. Sí, por Paola Susana Larios Jurado, Yadira Bárcena Maldonado, José Cosme Aguilar y Delia Vázquez Galicia. Adelante. Vamos a presentar para… no sé si están observando ya la pantalla. Sí. Bueno, les platicamos. En general, este trabajo se trata de una visita que realizamos a la zona protegida en la cual nos dimos cuenta que había una riqueza de diversas especies entre las cuales encontramos a los hongos. Y tomamos muchas fotografías y esto fue, pues, cuando no había pandemia. En la época de pandemia teníamos que abordar el tema de hongos en la asignatura de temas selectos de biología y, pues, tuvimos que echar mano de la creatividad y buscar qué materiales teníamos, pues, para que nuestros estudiantes pudieran incluso viajar a una zona en la cual no podíamos llegar, puesto que no había las condiciones. Entonces, echamos mano de lo que se tenía y de esta manera, pues, generamos un conocimiento local de los hongos del chico hidalgo y, bueno, pues, también de la área natural protegida. Con todo esto, hicimos un reservorio en Wikipedia. Con lo cual, también quitamos un tanto el mito de que Wikipedia nada más es, pues, para buscar cierta información y ya. Pudimos darnos cuenta que nuestros estudiantes lograban enriquecer este sitio que fue una cuenta que hicimos por parte de nosotros los profesores, con la cual, pues, teníamos ya una serie de fotografías y fuimos compartiendo y enriqueciendo con los estudiantes. Es que no me deja mover la pantalla. Y, bueno, lo que queríamos, no sé si ahí se ve. Sí, ya se ve otra vez. Sí. Sí, lo que pasa es que no me deja. Sí, se ve en negro. Sí, no, no me deja presentarles. Voy a ver si, no, ya me cerró. Bueno, en este caso lo que queremos compartirles es que fue algo innovador para nuestros estudiantes el decirles que nosotros los profesores, pues, habíamos ido a un lugar en el cual encontramos biodiversidad, biodiversidad, en particular de hongos, y, pues, simplemente se los estábamos compartiendo. En el grupo está un profesor de química, quien también se dio a la tarea de decirles a los estudiantes que, bueno, a partir de los hongos se podían obtener recursos para la biotecnología. Y con esto, pues, enriqueció aún más la interacción entre alumnos de biología y, pues, alumnos de química. Entonces, Wikipedia no solamente es un reservorio de información, sino que también pudiera ser una herramienta para nuestras clases. Cabe resaltar que nuestros estudiantes también entendieron que Wikipedia, pues, puede manipularse y puede ser una gran herramienta, sobre todo para las clases en particular, ¿no?, de cada profesor. Y, por otro lado, como les decía, pues, pudimos viajar a un lugar virtualmente y con esto fomentar y conocer el lugar de origen de algunos de nuestros estudiantes, porque no todos eran de la ciudad. Algunos venían de diversos lugares, como Estado de México, Morelos, Chiapas, incluso hasta de Acapulco. Y, pues, con esto abordamos temáticas también de, pues, de la biodiversidad de otros organismos. En particular, el profesor José Cosme es quien conoce más el lugar porque él es originario de este sitio. Y él nos platicaba en las clases acerca de los hongos y todos los usos tradicionales que se da a cada uno de estos hongos y el cuidado que debe tenerse, porque algunos suelen ser, este, tóxicos, ¿no? Entonces, también algo interesante, pues, era conocer esas especies de hongos y evitarlas, ¿no? Los materiales que se utilizaron, pues, fueron básicamente una cuenta de Wikipedia, las fotos que el profesor Cosme y algunos que hemos ido al lugar este teníamos y con esto, pues, fuimos enriqueciendo todo el trabajo y, pues, finalmente hicimos una galería fotográfica. Aunque después nos dimos cuenta que existe mucho material al respecto, pero, pues, nosotros generamos el propio y lo vamos a enriquecer cada vez más con lo que los muchachos nos puedan aportar. Y nosotros abordamos temas diferentes como la etnología, la etnogotánica, la etnosología y, por supuesto, la toxicología por parte del profesor de química. Y, pues, este, en general sería todo. Y nada más quisiera comentar que dentro de la carta de aceptación están, pues, los profesores ya mencionados, pero repiten a los profesores anteriores. Y aquí está, por ejemplo, la profesora Erika Susana Loyo Espíndola y el profesor Luis Gerardo Sánchez Pacheco. Una servidora y el profesor José Cosme. Sí. Gracias, igualmente. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, para comentarlo. Gracias. Y, bueno, vamos ahora con nuestro último trabajo correspondiente a este conversatorio número 3 que se titula Un marco de referencia para diseñar juegos de aventura en la vida real con propósitos educativos por Claudio Andrés Alesio y Emilio Ormeño. Hola, buenas tardes. Ahí me estoy acomodando un ratito y ya comienzo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo andan? Perfecto. Que tengo justo acá, se está cortando, si no me voy a cambiar de lugar, si se me llega a cortarlo otra vez. Bueno, mucho gusto a todos. Yo lo que quería compartirles era un marco de referencia justamente para el diseño de aventuras en la vida real. Bueno, en primer lugar, contarles qué sería un marco de referencia y qué sería un juego de aventura en la vida real y después para charlar sobre los propósitos educativos que esto puede tener en realidad, ¿no? Entonces, acá les voy a compartir el link a un texto un poco más extenso y también se los voy a compartir pantalla. Bueno, aquí estamos. Creo que ahí está, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, la primera pregunta, digamos, que uno suele tener con respecto a esto, que es una aventura en la vida real y tiene que ver con justamente actividades que nosotros realizamos con un sentido de búsqueda, de resolución de problemas, etcétera, y viene un concepto de aventura de los videojuegos y esa idea de aventura de los videojuegos, como por ejemplo la leyenda de Zelda, los secretos de Monkey Island, etcétera, nosotros lo que hicimos fue tratar de traerlos a la vida real, digamos, ¿no? Entendemos por juego educativo a qué juego que se realiza justamente con un propósito formativo y partimos de este marco de diseño a partir de dos experiencias, una que se llama Mensaje del Futuro y otra de los Restauradores del Alma Cristal. El Mensaje del Futuro es una historia, digamos, donde se supone que existe un personaje llamado Capitán Chopra que envía mensajes sobre el estado de la biodiversidad y el medio ambiente en el futuro y que si realizamos cambios en la vida presente esa biodiversidad podría enriquecerse y el medio ambiente podría estar menos impactado de manera negativa, digamos, ¿no? Entonces, en esa aventura, particularmente se llama Mensaje del Futuro, hay misiones como una valiente decisión, primero, que hay que aceptar o reyesar participar de la aventura, salir de la indiferencia y algunos desafíos como identificar la diversidad biológica del lugar, reconocer las necesidades, como por ejemplo la causa de muerte infantil o la causa de los animales que están en peligro de extensión, etc. Y después, que todos lo sepan, que sería como la siguiente misión que tiene que ver con difundir eso que encontramos y después hacer acciones que se llama Haciendo el Mundo un Lugar Mejor y crear nuevos futuros. En Alma Cristal también hay un grupo de misiones, después les voy a contar un poco más qué sería Alma Cristal, pero hay un conjunto de misiones que se llama Forjar tus Armas, Crear un Mapa, Reconocer la Sabiduría de los Ancestros y actividades en relación a eso. Y acá es donde está el corazón de la propuesta, a partir de estas dos experiencias que fueron concretas, es decir, diseñamos experiencias educativas específicas que son en la vida real, es decir, no se juegan en una pantalla, sino que se juegan en la vida misma. Las misiones, por ejemplo, de Alma Cristal busca conectar a las personas unas con otras, entonces hay misiones que vos tenés que reconocer públicamente a un compañero de trabajo o tenés que ir a visitar a un amigo, etcétera. Y en mensaje del futuro, por ejemplo, tenés que usar menos agua durante una semana o reducir el consumo de plástico, por eso se llaman aventuras en la vida real. ¿Y cuáles son los componentes o las estructuras que tiene al menos nuestra propuesta para diseñar experiencias de ese tipo? ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, en primer lugar, porque la formación de los hábitos o el cambio de conducta es bastante difícil, entonces lo que proponemos justamente es involucrar a las personas en un conjunto de actividades que desafían sus conductas y proponer justamente cambios de conducta a partir del impacto, de entender el impacto que tienen esas acciones, digamos, ¿no? Pero como, por ejemplo, las acciones en el medio ambiente tienen el impacto a largo plazo, no te das cuenta inmediatamente, entonces lo hacemos en esta narrativa que impacta en el futuro y entonces Capitán Chopra te cuenta, mirá, dado que se gestiona de esta manera la basura, pasa tal cosa en el futuro, es decir, 10 años más, 20 años más, y entonces es una forma de formar en pensamiento a largo plazo, además de tomar conciencia y el cambio de hábitos, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la estructura que tienen en el fondo? Es decir, si quisiéramos seguir diseñando aventuras de este tipo, tienen una narrativa que da cohesión y sentido a la experiencia lúdica de punta a punta, es decir, todas las acciones que vos realizás en la vida real tienen un sentido en una narrativa, tienen un conjunto de misiones que estructuran capítulos de esa narrativa, por ejemplo, habíamos visto rápidamente una valiente decisión, que todos lo sepan, cambios que crean nuevos mundos, etcétera, serían como capítulos, un conjunto de retos, es decir, esas misiones tienen como cosas más específicas que uno tiene que realizar, como por ejemplo reduce el consumo de plástico durante una semana y el impacto de la realización de esos retos en el juego, es decir, una vez que vos realizás eso, lo reportás en el juego y hay una narrativa que cambia, por ejemplo, supongamos que la misión te decía que redujeras el uso de plástico en una semana, no lo hiciste o si lo hiciste, eso va a impactar en la narrativa, entonces lo que va a hacer las personas es correr otra narrativa diferente a la que estaban viviendo. Luego una retroalimentación de la actuación del jugador, es decir, justamente Capitán Chopra, por ejemplo, en la narrativa te dice por haber realizado tales acciones y tales otras, de árbol que se generan las narrativas cuando hacemos ese tipo de enfoque, digamos, ya llegó, bueno, ven acá por ejemplo está el capítulo 1 que propone un conjunto de retos y si se cumple la misión todas las misiones se pasa el capítulo, si se cumple la misión 1 por ejemplo se pasa el capítulo 2A o si se cumple la misión 2 se pasa las acciones que realizan las personas impactan en el juego y el feedback del desarrollo de habilidades y conocimientos tienen como expresiones de este tipo, por ejemplo, el desafío 204 identifica la diversidad biológica del lugar donde vives te da cinco puntos de inteligencia ambiental y cinco puntos de habilidades de investigación y tendrías feedback de este tipo de algo, ¿no? Bueno, y después esas habilidades se pueden definir con distintos marcos como por ejemplo puede ser el marco de las habilidades del siglo XXI y demás y acá les quería mostrar una estructura también sobre las misiones por ejemplo nosotros podemos generar misiones que tengan retos de investigación comunicación creación y cambios de hábito de esta forma es decir cada misión que las personas tengan que hacer investigación después comunicar esa investigación después crear alguna cosa y después cambiar los hábitos o hacer una organización de las misiones con una estructura mixta donde la misión uno tenga que hacer investigación y cambios de hábitos y así cada una de las misiones de esa forma le damos más libertad al jugador para que se involucren las actividades que más le interesen digamos bueno acá hay una pantalla por ejemplo de mensajes del futuro que se juega en una página web y se reporta como ven acá en la zona de comentarios lo que van realizando y Capitán Chopra por ejemplo les hace una devolución y bueno por ejemplo cuando hicimos mensajes del futuro seis meses después por ejemplo las personas reportaban mejoras en la conciencia ambiental de hecho nos hacían yo ahora soy más consciente seis meses después soy más consciente de la biodiversidad en la que vivo tomo más recaudos para gestionar el residuo de mi hogar y cosas por el estilo en mensajes del futuro hicimos un cuestionario inmediatamente después de la experiencia y después de seis meses y en los dos cuestionarios nos dieron resultados más o menos parecidos el alma cristal fue solamente pos experiencia el marco para diseñar ahí está el marco para diseñar en la vida real consiste justamente en proponer un conjunto de partes que deberíamos ir cumpliendo para generar aventuras de este tipo así que eso es muchas gracias bueno concluimos con esta presentación de las aventuras en la vida real también muy interesante y bueno ahora abrimos el espacio al diálogo las consultas preguntas inquietudes aportes comentarios a lo expuesto a lo expuesto en este espacio realmente bueno son siete trabajos muy interesantes que van desde la propuesta de metodologías creación de modelos para el desarrollo creación de cursos en línea de la literatura hasta cursos también experiencias basadas en la parte tecnológica creación de elementos colaborativos para el área de física biología química la parte de odontología de la licenciatura de médico odontólogo y bueno realmente es una transición una serie de experiencias que nos llevan a distintos puntos de distintas visiones y yo creo que sin duda podríamos contribuir con estas experiencias que han compartido todas y todos con lo propio con las experiencias que han tenido cada uno cada una de ustedes en las diversas presentaciones realizadas en este momento así que bueno les cedo la palabra para quien quiera realizar algún tipo de comentario contribución adelante si ya querida adelante gracias yo tengo una pregunta bueno tengo muchísimas pero pero quisiera una para el profesor Rafael y la profesora Paola pues primero sería cuál fue la respuesta del estudiantado a su propuesta que a mí me parece muy interesante la verdad es que creo que es fabulosa los quiero felicitar y también quisiera preguntar si están trabajando en estrategias para continuar con este modelo ahora que ya regresamos a presencial y que por supuesto implicaría quiero pensar un poco más de esfuerzo y trabajo o quizá más tarea o otras necesidades gracias si este profe profe Rafael adelante está el micro pagado me parece si perdón este bueno pues nosotros hemos estado trabajando constantemente incluso antes de la pandemia trabajábamos con muchas tecnologías con los alumnos y alumnas tratando de que ellas y ellos incorporaran este esto al conocimiento geográfico entonces la respuesta ha sido muy buena este sobre todo porque no no pude compartir la presentación no no le hallé cómo mostrárselas pero para que vieran los mapas este hay cosas que pueden verse en unos mapas en tiempo real entonces por ejemplo en esto que decíamos del cambio climático hay unos mapas que están mostrando los niveles de contaminación en las ciudades en este momento entonces eso les llama mucho la atención de que guau o sea puedo enterarme no sólo del tráfico que puedo ver en Waze sino que puedo ver otros otra otro otro tipo de información en tiempo real y eso les atrae mucho les les permite como generarse dudas respecto a ciertos temas pero también como búsquedas de respuestas a estos problemas ¿no? el caso de los de lo de Street View que comentó que comentó Paola también les llama la atención porque es ver no sólo una utilidad de ah sí quiero ver cómo está mi casa y cómo se ve por fuera sino a ver utilicemos para esta herramienta de Google Maps para explorar otros espacios para explorar otras realidades que a lo mejor forman parte de nuestro país o bien están en otros países no sé si hablas del conflicto de Ucrania los puedes posicionar en estas zonas antes de los bombardeos o en Jerusalén para que conozcan la diversidad de los barrios que conforman la ciudad y con ello obtener una respuesta bueno porque hay problemas bueno es un centro religioso hay muchos intereses hay mucha diversidad y creo que eso eso les llama la atención Paola sobre cómo lo estamos aplicando sí bueno creo que es abrirles un nuevo panorama porque finalmente muchas de las aplicaciones como dice Ernesto las conocen o sea usan el Google Earth usan el Street View pero es como como realmente que ellos visualicen que tiene un uso académico y que que les puede servir para conocer otros entornos entonces es abrirles como este panorama de que no es nada más el wey sino entender cómo funciona qué digamos qué competencias puede desarrollar a partir de su uso y entonces como que se les abre un panorama más grande del potencial ¿no? del potencial que tiene la información geográfica y ya después incluso a ellos se les ocurren ejemplos de en qué más lo pueden usar o qué otras cosas pueden explorar a partir de los de las tecnologías ¿no? Entonces creo que en ese en ese sentido es muy interesante muchas gracias a ambos y felicidades gracias gracias ¿alguien más que quiera participar en este espacio hacer sus comentarios alguna pregunta en que tú has presentado? Sí, Yadira adelante hola, bueno pues primero que primero que nada felicitar a todos y todas por el excelente trabajo y las propuestas y mi propuesta va para Claudio Alesio este me parece muy interesante esta esta forma lúdica de aprendizaje y mi pregunta es esta propuesta ¿para qué edades está diseñada y si se incluyera en el marco curricular común a partir de de qué grados o este comenzaría a implementarse y si también sería nada más digital o también podría ser en físico la aplicación de estos de esta propuesta? Sí, es muy interesante porque hemos tratado de desarrollar como un lenguaje lo suficientemente amplio para que pueda cubrir a diferentes edades digamos de hecho cada misión tiene distintos niveles de complejidades de retos entonces una persona adulta va a sentirse retado cuando elige un reto adecuado para sí pero también un niño de 8 años también es decir una de las limitaciones que tiene la experiencia es que tiene que ser lector y escritor digamos es decir porque hay parte de la tarea consiste en leer y en escribir o hacer producciones de tipo multimedia e hicimos experiencias con niños de 12 años hemos hecho experiencias con estudiantes universitarios y con educadores es decir de 12 años hasta 50 años han participado en la experiencia en diferentes formatos un formato ha sido web porque participaron de 5 países de Uruguay Colombia México Chile Argentina bueno y después otro fue como presencial en una jornada donde utilizamos como soporte una proyección de videos donde Chopra decía parte de los mensajes entonces ese fue otro formato y después lo usamos en papel porque en el fondo es una narrativa es decir es una historieta una historieta participativa en donde vos lees o escuchas unos mensajes y decidís qué acciones vas a realizar en la vida real digamos y después reportas eso a alguien que va a desempeñar ese rol en papel necesitas tener alguien que ejerza el rol de Chopra que es con una correspondencia digamos pero así sería digamos entonces es como un lenguaje tratamos de desarrollar un lenguaje lo suficientemente amplio de hecho el medio ambiente es como una temática de amplio interés o sea hay gente adulta que le interesa hay niños entonces siempre siempre ha tenido como el punto de vista de la satisfacción de la experiencia siempre ha sido alta digamos o sea nunca hemos tenido personas que les haya parecido una temática poco interesante digamos entonces ha sido lo contrario así que sí es una plataforma que se puede y digo y fácilmente se pueden crear otros escenarios es decir tomas una narrativa descompones esa narrativa de capítulos definís retos para esos capítulos y das un feedback cuando hagas esos retos y esa sería como la aventura en la vida real digamos muchas gracias felicidades por tu trabajo gracias 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 Yadira gracias Claudio entonces bueno tenemos ya algunas participaciones quisiera retomar la importancia de lo que han comentado sobre utilizar las aplicaciones los recursos digitales que bueno comúnmente los utilizamos de manera un tanto inconsciente podría ser automática con finales o con fines de ocio más que nada y darles ese cambio de postura sobre qué más podemos hacer con estos recursos de qué otra forma los podemos utilizar y bueno me parece interesante estas propuestas de dar ese giro a recursos tan utilizados o convencionales como pueden ser los mapas y darle un sentido más amplio para que el estudiantado pueda concebir pueda ver que la tecnología tiene mucho más usos más aplicaciones de lo que solemos utilizarlas y en este sentido conocer inclusive cómo el dispositivo que tenemos en nuestra mano en nuestro bolsillo como un smartphone tiene un sinfín de utilidades y lo subutilizamos no solemos subutilizarlo no nos damos cuenta de esas capacidades sí doctor Tolosa adelante sí yo creo que uno de los graves problemas es que los muchachos manejan mucho este la la tecnología pero la de las redes sociales o sea los aspectos de redes sociales etcétera yo en mi caso por ejemplo este en en la asignatura manejamos algo de estadística y los jóvenes no saben que con la simple programa de Excel puedes hacer estadística descriptiva inferencial sí porque no conocen o sea desgraciadamente no hay la difusión de estos recursos que pueden apoyar su aprendizaje sí para 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 que los utilicen yo he tratado por ejemplo el desarrollo de los web pues como una estrategia sí y bueno a veces el estudiante se entusiasma al principio ya le da flojera y ellos buscan la manera más simple de adquirir el conocimiento y la búsqueda se hace en lugares a veces no tan apropiados sino que les dé el si no existiera Google estarían perdidos ¿no? es lo que a veces sucede entonces en el caso en el caso de nosotros por ejemplo en la UNAM la solicitud de acceso a la biblioteca digital que la biblioteca digital es un mundo de información ¿sí? les prestan libros digitales para que lo puedan consultar en casa es del 2% de los estudiantes ¿sí? eso es una es una pena que hay unos recursos una inversión muy alta para que puedan acceder a la información y las solicitudes para poder ingresar son mínimas ¿no? entonces ¿qué necesitamos nosotros como docentes? empezar a hacer difusión y empezar a que estos recursos que tenemos de libre acceso sean para la construcción de su conocimiento y sea algo cotidiano complemento de la formación presencial y esto con otro giro o sea ya no es llegar en la conferencia magistral como se hace ¿sí? sino la interacción entre el estudiante vamos el estudiante tendrá que ser el eje central del proceso ¿sí? para que él mismo sea el que se dé cuenta hasta dónde puede llegar ¿no? entonces yo creo que esta es la parte que nos corresponde hacer este tipo de difusión manejan a la perfección el teléfono celular saben digitalizar arreglar fotos arreglar fotos hacer todo 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 pero los programas que le pueden contribuir a su proceso de formación profesional ¿sí? ahí están ahí están en el cajón y salvo que en algunas ocasiones nosotros se los enseñemos ya verán si les interesa o no les interesa esa experiencia que yo he tenido gracias 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 doctor bueno en efecto me parece que con lo compartido y lo que comenta sin duda falta esta reflexión bueno en general me parece en la comunidad sobre el uso la aplicación que le damos a estos recursos para poder darnos cuenta identificar que mucha de la tecnología presente la utilizamos para casi todo excepto como un medio para aprender y aprender cosas que nos van a servir a lo largo de la vida y bueno el ejemplo de ello está lo que comenta doctor sobre el uso de los blogs el trabajo de los blogs qué podemos hacer con los blogs la diversidad de opciones que nos permite trabajar con los blogs lo que nos permite trabajar pues todo el paquete que da o que ofrece Google la cuenta de Google mapas aulas virtuales nube almacenamiento de la nube perfiles en blog el propio correo electrónico todas las posibilidades que tenemos a partir de estos recursos y que bueno pocas veces es valorado o trabajado de una forma distinta que para cuestiones muy muy sencillas y esto también lleva a repensar a pensar las implicaciones que tiene el trabajo con este tipo de recursos o sea más allá de los recursos también ser conscientes de las implicaciones que tiene desde la creación de una cuenta en Google ¿no? qué términos condiciones implica la creación de esta cuenta cuál es la moneda de cambio si podemos llamarle así cuando creamos cuentas en Google Facebook todas estas aplicaciones y que también se desconoce y que bueno sabiendo posiblemente lo que estamos ofreciendo a cambio de estos servicios tal vez también podría ser o aportar a esta conciencia de darle un uso más profundo una aplicación más profunda a estos a estos dispositivos a estos recursos con los que solemos interactuar de manera de manera cotidiana y con respecto a lo mencionado también por el profe el profe Claudio interesante la parte de la de la lúdica en en las actividades en las estrategias combinado con lo que mencionan anteriormente para pues buscar generar este cambio en en las metodologías de de las clases como ya se comentó transitar desde magistrocentrismo hacia que el estudiante la estudiante tenga un rol una participación más activa y bueno creo que las tecnologías acompañados de estrategias adecuadas nos posibilitan estas estas opciones nos dan esta posibilidad para hacer este cambio y como han comentado es 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 un trabajo arduo es un trabajo arduo no solamente implica como han mencionado extrapolar lo presencial a lo digital a las sesiones de videoconferencia y hacer lo mismo que se hacía en un aula in situ sino que tiene pues realmente cuestiones más allá complejas complicadas inclusive para poder hacer estos diseños y creo que lo que han presentado realmente abonan aportan a hacer este cambio a hacer una propuesta diferente en las estrategias metodologías que se abordan desde el aula y regreso a lo de la lo de la propuesta de las aventuras en la vida real creo que es un ejemplo muy interesante trabajarlo en este en esta dualidad presencial digital y y como el centro en este caso es la narrativa cuando muchas veces en el análisis nos podríamos perder y pensar que lo importante es la tecnología y vemos que no sino es cómo implementamos la tecnología con algunas estrategias o modelos de uso entonces creo que es muy interesante la reflexión que se puede hacer a partir de aquí para precisamente llevarlo a nuestras aulas vuelvo a compartir el micrófono y el espacio para quien quiera seguir contribuyendo a esta discusión reflexión sobre las actividades experiencias presentadas en esta mesa en este conversatorio y me parece que hay mucho todavía de que conversar en estas experiencias y Jacqueline adelante gracias tengo una pregunta para la profesora Paola Susana y el profesor José digamos en un contexto en el que el saber tiende a ser como especializado individual y a veces un poco reducido a ciertos ámbitos casi siempre se queda en las aulas yo quisiera primero felicitarlos y segundo preguntarles ¿qué saberes les dejó esta experiencia tanto a ustedes como a los alumnos sobre la construcción de conocimiento primero abierto y segundo comunitario que es algo que nos falta como sociedad y algo por lo que su proyecto me parece tan interesante ¿quién primero? bueno yo que José 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 ah sí perdón es que no vaya aquí bueno pues primeramente como se comentó felicitar a todos por sus trabajos son excelentes y pues la verdad es que retomamos y son importantes convivir estos espacios porque retomamos cosas que podemos implementar en nuestros grupos efectivamente el trabajo comunitario es muy satisfactorio porque trasladamos a los alumnos como ya lo dijeron a la realidad para que ellos puedan no solamente este pues conocer de manera este pues remota los lugares sino que vean la interacción que hay entre la comunidad y demás hace un rato la maestra Paula Susana comentaba que pues fue muy atractivo para los alumnos el que se viera esa otra parte no nada más la de identificar los hongos y verlos sino ya el uso que se le da la cultura que se tiene sobre estas especies y demás pues es algo que ellos no conocen y que difícilmente pueden verlo porque pues son generalmente alumnos de ciudad entonces para ellos fue algo así novedoso el que les hable uno pues desde las historias que cuentan los lugareños sobre por ejemplo ellos decían que más bien se tiene la idea de que pues a lo mejor los hongos más llamativos más coloridos son los más venenosos entonces cuando ellos llegan y les platican que generalmente es al revés porque los hongos así como que más feitos de colores más oscuros generalmente no quiero decir que siempre sea así son los más bueno los que se les da un uso comestible y cuando ellos les hablan de la manera no solamente en que los utilizan en cuanto a la alimentación sino a la parte curativa o muchas otras cosas pues para ellos es algo muy novedoso entonces siempre es como nosotros decimos las prácticas no es lo mismo utilizar un simulador que hacerlas en vivo ahora la tarea es justamente como que hacer una cuestión híbrida entre lo que nosotros aprendimos como profesores durante la pandemia y durante las sesiones en que tuvimos que aprender a usar estos simuladores para poder transmitir la enseñanza y ahora que regresamos ya a la normalidad pues tampoco se trata de desechar todo lo que se hizo sino ahora adecuarlo por eso yo lo llamo híbrido porque pues toda esta tecnología claro que ayudó en mucho y más en nuestras actividades y asignaturas que son experimentales porque el mayor problema al que nos enfrentamos fue justamente el cómo hacer una práctica sobre todo en los alumnos de temas selectos de biología en donde se supone que es un curso propedéutico para ingresar ya a una carrera de área 2 y tienen que llevar herramientas donde pues ellos manipularon un microscopio hicieron un medio de cultivo y demás pero pues ante esta situación no hubo la oportunidad y todos estos recursos pues nos facilitaron nos facilitaron mucho el tenerlo y algo que también a lo mejor no comentamos es que pues ya saben que hoy en día todo todo lo que se presenta pues tiene derechos de autor entonces pues hay que estar muy muy cuidadosos en todo ese sentido y la parte del recurso de Wikipedia nos permite como dijo la maestra Paula hacer nuestro propio reservorio de imágenes y aprovechando que es un lugar que bueno yo soy de allá y demás pues hemos estado abonando a esta página imágenes que después pueden ser de acceso libre para los trabajos porque ya saben que de repente hacemos un trabajo y pues hay que poner los derechos luego no no es tan fácil y todo eso entonces para dar una clase por ejemplo de hongos pues a lo mejor lo más fácil hubiera sido pues baja imágenes de todo esto en los trabajos pero no es tan fácil entonces pues ahí está la satisfacción cuando nosotros les mostrábamos estas imágenes nosotros las tomamos y son de la parte que se hablaba aquí pues el mérito es mayor y a ellos les gusta ojalá que se retomen ya esas nuevamente esas actividades a campo porque la verdad es que sí son importantes en el desarrollo no sé si la maestra Paula quiera comentar algo más así es que no nada más serán los hongos del chico hidalgo también los del refrigerador ¿no? por ejemplo o este algunas otras cosas que los niños iban encontrando en pues en su casa y esto pues era así enriquecedor para los cultivos bacterianos pero lo que más les encantó a los niños fue que el profe se fue de práctica y tomó sus fotos y este y bueno las está compartiendo yo creo que ahí la parte humana fue muy padre ¿no? muy interesante y pues sobre todo que ellos saben que la carrera de biología pues tiene esto ¿no? ese contexto de prácticas y pues una parte muy humana y pues para nosotros fue divertido porque pues ya teníamos esos materiales y hay que compartirlos ¿no? y pues un tanto los recuerdos del viajecito a la zona o a incluso ellos los alumnos también ¿no? tienen este pues un lugar de origen o del abuelito y se fue compartiendo y enriqueciendo todo este material además perdón para ellos es satisfactorio cuando van ellos generando su conocimiento por ejemplo de repente encuentran ellos como dice la maestra en sus propios jardines un organismo en una plantita y justamente hay recursos que este en donde uno manda la fotografía y entonces conectados con instituciones que se dedican al estudio de esto les devuelven y les dicen se trata de esta especie y demás entonces ellos igual van investigando y no es nada más sino que ellos a través de simuladores y demás pueden acceder incluso hasta contribuir mandando la fotografía de algún organismo planta de algún cérvico contribuir al reservorio de esas instituciones nos pregunta el profe Claudio que donde pueden encontrar donde se puede encontrar más información de su experiencia de lo realizado ¿cómo se llama en esta compartir el conocimiento a partir de la creación de Wikipedia y la experiencia vivida? Sí sería que le compartiéramos el sitio para que ustedes puedan ir visualizando un poquito más sí a ver sí ahorita se los pongo en el chat y por favor sí claro excelente igual voy a compartir un sitio sobre el mineral del Chico Hidalgo donde junto con otros profesionales como diseñadores gráficos y biólogos y demás pues se ha hecho una página no nada más con tintes turísticos para conocer el lugar sino también haciendo conciencia en el cuidado de ese lugar en un momento se los compartimos gracias gracias sería excepcional si no pudieran compartir aquí en el chat para tener acceso a lo realizado entonces creo que además de compartir las experiencias podemos compartir los trabajos realizados si tienen sitio pues sería un gusto poder conocer profundizar en lo realizado y difundir también lo hecho creo que es parte también de estos espacios socializar la experiencia pero también socializar lo ya realizado por todos y todas que luego no se tiene la difusión tan amplia y pues sería muy interesante que más gente pudiera conocer lo realizado para que pues también se motive a realizar cosas distintas romper con esa convencionalidad en el aula a partir de lo que todos y todas han realizado les acabo de compartir la liga de nuestra página de la plataforma de wikipedia y también decirles que pues los muchachos también intentaron hacer sus sitios de wikipedia y este pues fue el plus de que también pudieron realizar el aprendizaje de subir los materiales a wikipedia aquí les muestro un poquito de los viajes y cosas que hemos subido y tenemos otro pero no lo encuentro ahorita pero aquí aquí lo compartimos este para empezar y les dejamos nuestro correo por si hay algo ah claro que sí claro que sí sí claro que sí con gusto por aquí también pueden compartir sus correos y mantener seguir manteniendo esta comunicación ahora doctor José Tolosa tenía algún comentario no ningún ah ok gracias entonces bueno sin duda vemos como este este buscar generar pues alternativas en el aula el uso como comentaba el profesor José Cosme de los simuladores que realmente es algo es algo interesante y una oportunidad que pues se quedó en evidencia o surge a partir de esto suscitado en la emergencia sanitaria como alternativa para continuar trabajando en el aula sin duda nos muestra alternativas más allá de la simulación en sí ya que como comentan al ser procesos un poco largos los simuladores nos permiten manipular estas variables que tal vez en lo en lo presencial en la vida real sería complicado de poder apreciar tomaría muchos años como comentaban con el caso o muchos muchos días como comentaban con el caso de las de las moscas que con un simulador pues se puede variar se puede manipular estas estas variables y ver que sucede en periodos de tiempo mucho más cortos experimentarlos igual con los simuladores a partir de los mapas de física y poder tener experiencias cercanas a lo real pero en menor tiempo y que posiblemente desde lo lo real sería más complejo sí permítame tenemos varias participaciones Yadira Yadira adelante sí bueno buenas tardes yo soy profesora de matemáticas y bueno comentaban antes del uso de Excel el uso de Excel lo que tiene es que nuestro temario de matemáticas ya es muy largo y el manejo de Excel maneja comandos que tenemos que irlos trabajando detalladamente la ventaja que nos dio el uso del simulador es que trae las gráficas integradas entonces podemos enfocarnos en el análisis de las gráficas sin perder el problema de biología evitando digamos pasar por todo el el asunto de enseñarles cómo hacer las gráficas entonces bueno en este caso bueno no sé no es que le estuviéramos dando vuelta a Excel pero este simulador sí nos dio muchas ventajas con esa simulación que nos fue haciendo como en tiempo real cuando crecían los conejitos o la población disminuía y al mismo tiempo se iba realizando la gráfica y el programa además nos sacaba una tabulación entonces con esa tabulación nosotros ya podíamos manipular los datos de forma o sea de forma gráfica y el alumno lo podía interpretar más rápidamente ese era mi comentario muchas gracias gracias y bueno creo que aquí en esta aclaración que se hace sobre el trabajo con el simulador me parece que bueno se encaja cuadra perfectamente con los objetivos de aprendizaje planteados y si en este caso por ejemplo el objetivo directamente no no consistía en la parte de la realización de gráficos el simulador correspondía o daba respuesta precisa a lo que se quería realizar y es parte de de esta generación de estrategias diversas el ser el convertirnos en curadores curadoras de contenidos de recursos digitales saber qué está ahí afuera para poder utilizar y si no está si no es lo que queremos como han hecho muchas de ustedes desarrollar lo propio y eso sin duda tiene un valor muy alto para la experiencia docente si bueno el profe José está compartiendo me parece algo es la página de Mineral del Chico Hidalgo para que la tecnología lo deseen consultar gracias gracias profe Jacqueline gracias ya sé que tenía muchas preguntas pero es que estoy aprendiendo un montón este mi pregunta es para el doctor José Santos este porque creo que me interesa saber este en este contexto del blog y que tiene que subir su trabajo este como como previenen o si como previenen el plagio en estos casos porque a mí por ejemplo me ha tocado yo que copian y pegan y te lo entregan no son bien desvergonzados a veces este entonces quería saber cuáles son sus estrategias para prevenirlo sobre todo ahora en ambientes virtuales que te dicen no es que es que yo lo hice y no es que me interesa mucho saber eso gracias doctor felicidades gracias mira yo creo que una de las cosas la primera ganancia es que se ponen a buscar y leen la información cosa que está demostrado que el estudiante no lee más de tres páginas si eso cuando uno le da a leer un artículo este lo primero que ve el estudiante es cuántas páginas son o cuántas cuartillas dependiendo de eso bueno lo leo o no lo leo entonces cuando tú te pones a decirle que construyan esto entonces ellos sí tienen la obligación de empezar a leer uno dos entra la discusión en el grupo ¿por qué? porque los todos los todos los blogs se presentan en el aula y se discuten en el aula ¿sí? entonces ahí nos sirve como guía para la unidad que se está trabajando entonces ahí empieza oye es que esto yo lo vi acá es que yo encontré otra cosa yo encontré aquí entonces empieza a haber una interacción entre todos los estudiantes que esa es la parte que puede enriquecer el proceso de aprendizaje ¿qué nos interesa? que conozcan conceptos que conozcan fundamentos fundamentos pegar no es lo más correcto pero sí nos garantiza que la información la están adquiriendo en muchas ocasiones ¿qué hacen con nosotros? nos prácticamente nos graban nosotros estamos hablando ¿por qué? porque eso es lo que lo que la verdad absoluta la tiene el profesor lo cual no es cierto ¿sí? entonces ahí tenemos que empezar que el estudiante busque en sus canales la información que le estamos solicitando ya posteriormente nosotros discriminamos la validez o no validez de esa información pero yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es que empiece a buscar a construir yo como les digo ustedes se sientan aquí en el aula y esperan como el maná que les caiga del cielo y por osmosis van a aprender ¿no? entonces esa es una de las cosas que tenemos que luchar mucho el estudiante y aquí estamos todos somos docentes díganme ¿qué estudiante lee? no les gusta leer nosotros inclusive diseñamos una serie de libros electrónicos para la para la asignatura estamos en ese proceso tuvimos que poner letra mayor del número 12 ¿sí? poner dibujitos poner algo que le sea atractivo con color etcétera porque es la única forma de atraer la atención ¿sí? a lo mejor eso es muy ridículo pero el ejemplo es el famoso libro vaquero ¿no? ese libro se vende en cantidades enormes ¿y por qué se vende? ¿por qué trae dibujitos? ¿por qué trae esto? entonces ahí la fomenta la lectura no es lo más recomendable pero bajo ese criterio tenemos que trabajar con los estudiantes ¿no? o sea hacerles atractivo por ahí decían creo que en otra conferencia las clases pues son igualmente de aburridas tenemos que darle otro giro ¿no? entonces que el material que se les proporcione sea atractivo que la misma clase presencial rompa con el esquema de que el maestro en la tarima el alumno abajo ya desde ese momento hay una hay una jerarquía ¿sí? entonces tenemos que hacer empezar a interactuar en en dimensiones iguales entonces esa parte y como les digo una buena la mitad de los grupos les gustó la dinámica pero le dio flojera continuarla porque no hay un seguimiento en las en las otras asignaturas entonces esto debe ser un proceso en línea recta a veces los esfuerzos que nosotros hacemos a nivel local o sea a nivel de nuestra asignatura ahí se quedan y no trascienden porque en otros lados el profesor no le gusta etcétera en fin ¿no? o sea ese es uno de los grandes problemas a nosotros nos ha costado mucho trabajo nosotros venimos trabajando sobre esto más de 20 años al principio nos tachaban de locos que están locos que están haciendo con esto ¿sí? hoy en día afortunadamente asignatura que tenía más o menos construido el curso era mundo lo mismo que veníamos trabajando de tiempo atrás ¿no? entonces o sea esto no se puede hacer de la noche a la mañana ¿sí? y que además uno tiene los recursos porque no se los dan ese es el otro aspecto ¿no? o sea tiene que uno conseguir de a ver de dónde para trabajar va uno y pide no entonces ahí búscale como quieras ¿no? entonces son esfuerzos personales están en el proceso y y que finalmente ¿qué es lo que que quiere uno como docente que su tránsito no sé no sé si con esto quede más o menos contestada la la pregunta sí doctor además estoy de acuerdo yo por ejemplo tuve que emigrar muchas lecturas a podcast infografías y presentaciones porque tenía también esa situación me alegra saber que no soy la única muchas gracias doctor no no es una realidad y les comento otra realidad el peor alumno en los cursos que uno da cuando damos cursos siempre nos dicen y la tarea que te no no te me das chance de entregarte la después digo eso haces con tus alumnos no pues no pues aquí hubo algo tener cuando unos cursos con nuestros compañeros entonces pues esa es la experiencia que nos da la docencia gracias 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 Jacqueline el doctor Polosa y bueno pues aquí surge esta otra este otro tema que va de manera paralela con el trabajo o la mediación tecnología en la educación y que pues es este esta nueva ética de celos digital que sin duda pues está allí para la discusión para trabajarse y construirse porque ahora con esta situación de contingencia se ha hecho más evidente muchas muchas cuestiones muchos comportamientos y que pues estará en próximos temas trabajo seguramente qué se debe hacer qué no se debe hacer desde lo digital bueno quisiera consultarles si hay alguna otra aportación algún otro comentario sobre este espacio sobre los distintos trabajos presentados una felicitación a todos y yo creo que no hay que dejar de lado la interdisciplina el trabajar entre todos los profesores de distintas áreas yo creo que eso puede enriquecer aún más nuestros procesos de enseñanza darles una frescura porque a través de la narrativa yo creo que hay mucho que hacer a través de la física de la química y sobre todo tratar de ser auténticos disfrutar nuestro trabajo creo que eso es lo más importante para seguir adelante y también compartir eso con los estudiantes gracias sí totalmente de acuerdo esto me antes de cerrar me remite una experiencia que tuve hace algunos años donde estamos dando una capacitación y una profesora nos preguntaba cómo enseñar matemáticas si no le gustaban las matemáticas y cosa que era bastante complicado si no te gusta lo que estás haciendo difícilmente vas a poder tener un proceso de enseñanza aprendizaje exitoso y concuerdo con lo que expone profesora Paula y bueno agradecerles a todos a todas su disponibilidad sus comentarios y lo expuesto aquí realmente creo que ha sido un momento un periodo de tiempo bastante enriquecedor sigue aquí abierto el chat por si quieren compartir antes de terminar el conversatorio algún otro tipo de información en algún otro sitio de interés y bueno agradecerles a todos a todas su presencia y su generosidad al compartir lo realizado por ustedes durante este periodo de pandemia y con base y lo relacionado a estos trabajos entonces previo a cerrar agradezco su asistencia a este 35º simposio internacional sumencia tecnologías emergentes y nuevos modelos educativos y no nos despedimos seguimos viéndonos en estos días subsecuentes del simposio que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima muchas gracias muchas gracias saludos a todos gracias 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 nos vemos gracias gracias doctor nos vemos pues listo terminamos gracias